Hace 65 millones de años ocurrió una extinción masiva que acabó con más del 75% de todas las especies de la Tierra. Solo ha habido cinco eventos de extinción masiva en los 4.500 millones de años de historia de nuestro planeta. Y el siguiente ya ha comenzado. Para finales de este siglo, una de cada seis especies de la Tierra podría haber desaparecido. ¿Desapareceremos los humanos junto con ellas? ¿Cómo podríamos sobrevivir a una sexta extinción en masa? ¿Cómo podríamos prevenirla? Esto es, ¿qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si destináramos la mitad del planeta a la vida silvestre. La razón por la que todavía estamos vivos en este planeta es gracias a la biodiversidad. Desde los árboles más altos, pasando por los animales más grandes, las plantas más extrañas, los hongos más asquerosos, los insectos más ruidosos e incluso las criaturas que no puedes ver. Todos dependemos de los demás para hacer posible la vida en la Tierra. Y nuestro mundo sería armónico, excepto que los humanos somos poco fiables. Por culpa de nuestras prácticas insostenibles, la vida silvestre del mundo avanza lentamente hacia una tasa de extinción que es 10.000 veces más rápida de lo que se considera natural. Si no tomamos medidas drásticas, podríamos enfrentarnos a nuestra propia extinción. Pero, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Al autor y biólogo ganador del premio Pulitzer, Edward O. Wilson, se le ocurrió lo que ahora se conoce como el Plan de la Media Tierra. Esta idea implica convertir la mitad del planeta en una zona libre de humanos, dejando que la naturaleza haga lo que pueda para estabilizarse a sí misma. Esto significa que la población mundial actual, de aproximadamente 7.700 millones de personas, tendría que arreglárselas con la mitad del espacio del que dispone actualmente. Y para mucha gente, eso simplemente no es factible. Acordonar la mitad del mundo y reservarlo para la conservación extrema de la vida silvestre desplazaría aproximadamente a 1.000 millones de personas, la mayoría de ellas de bajos recursos. Piensa en aquellas partes del mundo donde la sobrepoblación es severa, y luego imagina esa situación en todas partes. Pero la vivienda no es nuestra única preocupación. También necesitaríamos comida y agua fresca para sobrevivir. Actualmente, un tercio de la superficie terrestre y el 75% de sus recursos de agua dulce se utilizan para la producción agrícola y ganadera. Sin embargo, al menos el 10% de la población de la tierra no tiene suficiente comida. ¿Cuántas personas más pasarán hambre cuando ya no tengamos acceso a esos recursos? Hablando en términos económicos, las industrias forestal y de los combustibles podrían colapsar porque habría menos tierra para trabajar. Esto dejaría a millones de personas sin empleo, pero las pérdidas podrían recuperarse en forma de nuevas oportunidades en campos más sostenibles. De hecho, reservar la mitad del planeta para la protección del medio ambiente no representaría un descalabro financiero total. 577 mil millones de dólares en cultivos globales al año están actualmente en riesgo debido a la pérdida de polinizadores. Mientras que alrededor del 40% de la economía global en su conjunto depende de los recursos biológicos. Si continuamos por el camino en el que estamos, corremos el riesgo de agotar la población de abejas en su totalidad, así como los demás recursos biológicos de los que dependemos. Pero al protegerlos, los animales y plantas podrían tener la oportunidad de recuperarse, de modo que podamos seguir beneficiándonos de su producción de una manera sostenible. Claro, esto no se trata solo de dinero. El hecho es que cuanto más biodiverso es un ecosistema, más saludable es. Y un ecosistema saludable puede limpiar el agua, ayudar a purificar el aire que respiramos, regular el clima, mantener el suelo apto para el cultivo de alimentos y reciclar nutrientes en el proceso. En resumen, no podemos permitirnos seguir viviendo de una manera que acarree la extinción de otras especies, porque las necesitamos tanto como ellas nos necesitan a nosotros. La idea de la media tierra podría ser demasiado exagerada. De hecho, es prácticamente imposible de implementar, pero las consecuencias de limitarnos a hacer lo mínimo serían aún peores. Tenemos que correr la voz y recordarnos unos a otros que estamos todos juntos en esto, sin importar cuán grandes o pequeños seamos. Porque cada vez que una especie se extingue, nos acerca como humanos a nuestra propia extinción. ¿No me crees? ¿Alguna vez te has preguntado qué nos pasaría si todos los insectos del mundo desaparecieran? Bueno, esa es una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.